Mirá, de fondo son estas, tienen el precio, estos son los últimos, estos son los últimos, 71.000, mirá que lindas, te gustan? Para correr de fondo, no, no, lo que es Nike me muestraría, claro, fondo es cuando corres 20 kilómetros ya más, vos tenés pinta de corredor, vos tenés pinta de... Y ya resistencia. Che, 71, un caramelito esto, no? Después de nuevo ya tenés la Bomero, a 45, pero también baja la tecnología. Baja la tecnología, che, contame esta tecnología, esto es lo último? Sí. Ah, esto cuánto hace que salió, digo? Hace dos meses. Bueno, dos meses, contame la tecnología, qué tecnología tiene esta zapatilla? Tiene una placa de carbono. Una placa de carbono. Sí, y después también tiene el nuevo material Zoom X de Nike, que es mucho más, este, mullida, absorbe mucho más, este, el impacto, y reacciona a mayor nivel que una bus de Adidas. 71.000, 72. 72, sí. 72, o sea, no sea, dólar lo que está. Che, hermoso este último modelito para correr, eh? Después ya tenés la Pegasus, 38. Claro, la mitad de precio. También, repelente al agua, sí, viene. Ah, repelente al agua, vienen, che. Sí. Qué buenas que están, chicos. La verdad que es... Un muy buen nivel para correr. Un muy buen nivel para correr, sí. Tenemos estas así también, eh? Estas livianas. Esa es la Rivel. Sí. Esa es la versión económica de la Pegasus. ¿Y cuánto está esta? Ya te digo. Me gusta esta con el coso acá, mirá. 27. Che, está buena, eh? A diferencia de la Rivel Flight. Sí, ahora vamos a... Mirá. Es que cambia la tecnología. Si viene cámara de aire en el antepie... Está en el antepie. Claro. Ah, la cámara de aire, ¿esta dónde está? En el antepie, las dos. Che. Y después, si no, la amortiguación en el talón, en la Pegasus es de RIAG, todo material RIAG, y de la línea de la Rival Flight es de Cushion. Son los últimos modelos para running correr. Running correr es lo mismo. Dale. O caminá mucho. Porque a la edad, tarde o temprano, te tiran la factura de que las rodillas ya no son lo mismo. Claro. La postura. Sí, 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 sí. Muy buena. Bueno, chicos, y nos despedimos de esta casa, de este de zapatillas. Te quise mostrar los últimos modelitos de Nike, de running. De running o de... O de para correr. Yo tengo el celular torcido así. Nos vemos en el próximo video. Si querés correr como el viento, comprate una NANIN. Una NANIN. Una NANIN. Una NANIN. Runin. Dale.